¡Muy buenas chico-líticas! ¿Qué tal estáis? Yo estoy emocionado, sorprendido y decepcionado a partes iguales después de haber visto esta primera semifinal del Benidorm Fest, el festival con el que elegiremos a nuestro representante en Eurovisión 2022. Antes de nada quiero aclarar el título del vídeo porque luego voy a desarrollar mi opinión, pero es cierto, a mí tal sugueras me han decepcionado, yo me esperaba muchísimo más, básicamente porque desde el primer día que salió su canción no he parado de escucharla. La he escuchado todos los días en mi coche, a tope, es una canción que me motiva, que me gusta, que creo que puede aportar algo distinto en Europa porque al final Europa, si mandamos esta canción, va a ver la gran riqueza cultural que tenemos en España, la gran variedad de estilos que existen y ellas son unas auténticas máquinas, en directo cantan de cine, pero me han decepcionado por la puesta en escena. Me ha decepcionado mucho, tanto que después de verla decía, es que no creo que quedemos en un buen lugar, sinceramente, a pesar de que ellas sean unas cracks que canten de 10, me ha decepcionado. Os lo voy a explicar más adelante esto. Al igual que también me ha sorprendido gratamente Chanel y para mí es mi favorita de esta primera semifinal. Mi favorita a día de hoy es Rigoberta. Quiero ver el directo porque es verdad que el directo me ha cambiado absolutamente mi percepción de este festival. Me ha sorprendido, por ejemplo, Blanca Paloma muy gratamente, pero a día de hoy mi favorita es Chanel, lo voy a explicar en este vídeo. Voy a empezar ya, voy a hacer un ranking y quiero también leer vuestro ranking. Índelo escribiendo en los comentarios. Para mí en el sexto lugar está Unique, son los que menos me han gustado. Creo que no es el año de las boy band en Eurovisión, al menos de este tipo de boy band. Porque es verdad que ahora mismo existen grupos como BTS a los cuales se les exige muchísimo. Cantan de cine, bailan de cine, se mueven de cine encima del escenario. Y creo que Unique es una boy band que a día de hoy huele a viejo. Lo más nuevo que me ha parecido, lo más novedoso, es que siendo una boy band que de primeras va dirigida a un público femenino, haya dos chicos que se hayan dado un beso en la boca encima del escenario. Pero a pesar de todo esto, esto para mí no ha sido suficiente para que sean mis favoritos y por lo tanto los pongo en último lugar. En quinta posición, Azúcar Moreno. Les tenemos un cariño tremendo. La canción es graciosa, es divertida, pero honestamente creo que a pesar de que ellas tienen mucho arte y tienen mucha energía, no ha sido su mejor actuación encima de un escenario. Las he notado flojas a nivel vocal y creo que no es su año para ir a Eurovisión después de haber visto esta actuación en directo. En cuarta posición, coloco a Barry Brava. Me han sorprendido gratamente, me ha encantado la puesta en escena, me ha parecido que transmite un buen rollo brutal encima del escenario, que tiene mucha energía y me ha gustado la actuación. En tercera posición, uff, aquí tengo un dilema, porque es lo que os digo, para mí eran mis favoritas de esta primera semifinal, mis clarísimas favoritas, pero tengo que poner a Tansugueiras, porque me han decepcionado lo que os explicaba al principio de este vídeo. Creo que el hecho de que hayan dado tanto protagonismo a los bailarines y se hayan quitado tanto protagonismo a ellas, no les ha favorecido. Hemos visto demasiados planos generales, hemos visto muy pocos primeros planos. Y de hecho, hacia el final de su actuación, cuando hemos empezado a ver más primeros planos y esa energía tan brutal que tienen, es cuando he dicho, joder, esto es lo que tenía que estar desde el principio, por favor. Por favor, cómo transmiten, qué energía tienen, pero no se las ha visto, no se ha apreciado. Y a día de hoy no me puedo yo imaginar una actuación, tengo que valorar lo que estoy viendo. Y lo que estoy viendo es que creo que en Europa, de esta manera, no se va a apreciar el arte que tienen, sinceramente. Creo que con esos planos generales y dándole el protagonismo a los bailarines, al final se va a ver mucho caos encima del escenario y se va a ver poco de las grandes protagonistas que son ellas. Por eso mismo, a día de hoy, os digo, me ha decepcionado la puesta en escena. Creo que la tienen que cambiar claramente y creo que deben apostar más por primeros planos de ellas, dejar a los bailarines a un lado. Ellas tienen una energía brutal, pero brutal, brutal, brutal. Cantan de cine y tiene que centrarse más el foco en ellas. Si no, creo que se va a quedar flojo para Eurovisión, sinceramente. En segundo lugar, coloco a Blanca Paloma porque es todo lo contrario. Me ha pasado todo lo contrario a Contanzugueiras, que Blanca Paloma me ha sorprendido porque al final han apostado por una actuación minimalista en la que se han centrado totalmente en ella y, bueno, han creado un efecto del mar con su vestido, pero bueno, sinceramente se han centrado en ella y a mí me ha puesto los pelos de punta desde el principio hasta el final de su actuación. Me ha parecido brutal. Y en primer lugar, coloco a Channel básicamente por una opinión, ya que tengo desde hace tiempo. A ver, en Europa tiran mucho a veces de utilizar en algunas canciones ritmo latino. Algunos países mandan directamente temas latinos y, sinceramente, creo que nosotros somos los reyes en el latino. Así que, ¿por qué no apostamos por una persona, una chica como Channel, que es sensual, sexy, canta? Yo creo que muy bien, aunque aquí, a ver, me pasa un poco lo mismo que Contanzugueiras. Que Contanzugueiras me he tenido que imaginar cómo sería la puesta de escenas y lo que nos han mostrado, es decir, centrándome en ellas. Y con Channel lo que me ha ocurrido es que me he tenido que imaginar cómo canta. Porque lo cierto es que no se oía nada bien su voz. No, estaba muy bajito su micrófono. Eso me ha dado mucha rabia, pero bueno, he intentado apreciar y he dicho, vale, me gusta cómo canta. Creo que baila de cine. Sí que creo que tienen que arreglar este problema de voz de cara a la final, porque tenemos que oírla cantar para saber cómo lo va a hacer en Eurovisión. Pero baila de cine es brutal. La seguridad que tiene encima del escenario, cómo transmite a cámara. Y la verdad es que a mí me ha llegado, Channel. Me ha sorprendido. De primeras no era de mis favoritas. Era un tema que dije, pues sin más. Pero al verla ahí ha dicho, joder, es que tiene tanta seguridad. Baila tan bien que me encanta. Esta es mi valoración. Me gustaría saber cuál es vuestro ranking. Lo que os digo, yo creo que mi favorita va a estar en la siguiente semifinal. Pero a día de hoy, en esta primera semifinal, mi favorita es Channel. Ojalá, ojalá que tan sugeiras cambie en su puesta en escena de cara a la final y se centre más en ellas, por favor. Que tiene una energía brutal. Si consiguen eso, quizás son mis favoritas. Pero por ahora, no, no. Porque me han decepcionado. Porque tenía muchísimas expectativas puestas en ellas. Quizás es lo que pasa, ¿no? Que a veces es como... Y de verdad, repito, repito, quiero remarcar. Ellas no me han decepcionado a nivel vocal ni a nivel de energía. Me han decepcionado la puesta en escena. Porque ellas son brutales, bestiales. Y creo que Europa merece ver que también tenemos este arte y esta cultura en España. Esta cultura tan rica. Bravo, las gallegas. Pero cambiar esa puesta en escena. Decidme cuál es vuestro top 4. Cuál es para vosotros el ganador o la ganadora de esta primera semifinal. O los ganadores o ganadoras. Y seguimos comentando. Dadle al like si os subo este vídeo y suscribíos para más Euros al SEO.